Rubén Cuesta Productions para el Estelar Network presenta su microinformativo News RCP, Red de Comunicadores Populares. El Estelar Network se complace en presentar su microinformativo RCP News o Red de Comunicadores Populares. El exalcalde y destituido también de esa función, lo hace mucho, Jorge Yunda, está también corriendo por volver a recuperar el puesto de que fue destituido. Escuchemos entonces sus opiniones del candidato Jorge Yunda. Eso es lo más delicado que hay que tratar desde todas las competencias, desde todos los ámbitos. La seguridad ahora es una responsabilidad de todos y lo que hemos visto el país con ese derramamiento de sangre, con esa violencia, esos niveles, convirtiéndose en uno de los más violentos de la región, nos duele a todos. Gracias, candidato. ¿Se ve optimista en volver a llegar a la localidad? Yo estoy optimista de haber hecho una campaña limpia, de haber dado propuestas, de no haber insultado ni descalificado a nadie, ni de haber entusiado a la ciudad. Lo que pasa en las urnas es la voluntad del pueblo. ¿Aceptarables resultados independientes? Por supuesto, hay que aceptar los resultados del pueblo independientemente cual sea. El Estelar Network presentó su microinformativo NewsRCP, Red de Comunicadores Populares. Una producción de Rubén Cuesta Producción.